Buenas noches, soy Federico Galeano Estiga Rivia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el líder invitado es el señor Alberto Acosta Garbarino, presidente del Banco Familiar y presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia. Con él vamos a conversar acerca de el análisis de nuestra economía finalizado el primer semestre de 2021 y cuáles son las proyecciones para el segundo semestre de este año y para el año 2022. También le vamos a pedir que nos comente cómo está el sector financiero en este contexto de pandemia. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNV, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO y Coexma, SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Alberto Acosta Garbarino, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNV, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO, Coexma, SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy, iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor Banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNV, Caminamos Juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos, con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill, para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Ya estamos en compañía del señor Alberto Acosta Garbarino. Alberto, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer estar en el programa y tener esta hora de conversación contigo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Para mí también es un placer. Alberto, terminado el primer semestre 2021, el año del rebote supuestamente, ¿cuál es el análisis de nuestra situación económica y las perspectivas para el segundo semestre de este año? Bueno, nosotros, cuando hicimos las proyecciones para el año 2021, lógicamente nos basamos en supuestos. Siempre que cuando uno hace un presupuesto, lo más importante son los supuestos. Y el supuesto que teníamos era que el tema de vacunación iba a comenzar en el mes de marzo, en forma intensa, y que gran parte de la población iba a estar vacunada para el mes de junio. Con lo cual esperábamos un segundo semestre más normal, o sea, volviendo a la vieja normalidad, no a la nueva normalidad. Hoy está muy dependiente lo que pasa en la economía con lo que pasa en el tema sanitario. Y bueno, lógicamente no se dio ese supuesto. Hemos tenido el retraso que tenemos con la vacunación y, lógicamente, ya este año no va a ser el año del rebote. Ok. No va a ser el año del rebote. Y esperemos que sí comience ahora, en el mes de julio, la vacunación masiva, y que tengamos, sí, en el año 2022, el año normal y un año de rebote, ¿verdad? Básicamente eso es lo que vemos. Del punto de vista del primer semestre, fue un primer semestre donde hay que tener muy en claro, porque siempre la gente se confunde, cuando el indicador que se usa para medir si estamos creciendo, si estamos rebotando, es el producto interno bruto. Y el producto interno bruto, para la gente que no está en el tema económico, tiene que saber que el producto interno bruto, como el nombre dice, producto, mide la producción, no mide el ingreso. O sea, por ejemplo, cuando miramos la producción de soja, miramos cuántas toneladas se produjo. No se mide a qué precio se produjo. Entonces, nosotros, desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestro producto interno bruto, la soja es muy importante, la producción agrícola es muy importante. Recordemos, para que hagamos números, en el año 2019 tuvimos una sequía muy fuerte. Esa sequía hizo que la producción normal de la soja, que estaba en 9, 10 millones de toneladas, haya caído por debajo de 8. Cierto. Y ese año fue un año donde el producto cayó, la producción cayó y el PIB de Paraguay cayó en un 0,9%, un poquito menos del 1%. El año pasado tuvimos un rebote en la producción de soja, en la producción. Tuvimos un año súper bueno, se llegó a casi 10 millones de toneladas y eso ayudó a que el PIB de Paraguay, que cayó por la pandemia, toda la parte de comercio, servicios, tuvo un desplome, se vio compensado por ese gran crecimiento que tuvo la parte agrícola, ¿verdad? El año pasado. Correcto. Este año se dio un poco al revés. Este año tuvimos sequías y la producción agrícola va a ser menor que la del año pasado, pero lo que tenemos a favor es que los precios están por las nubes. Entonces, para el agricultor, para el productor, va a producir menos, pero el valor de lo que produce vale mucho más y va a haber, diríamos, plata en el bolsillo de la gente. Correcto. En ese sentido, yendo un poquito a tu pregunta de cómo se ve el año, va a ser un año de un crecimiento de 3,5%, creo que hay bastante consenso. 3,5%. Ok. No, es el 5, 6 que la gente esperaba como rebote, va a ser un 3,5, que es una media entre sectores muy divergentes. Hay sectores que caen en la agricultura justamente porque se mide producto, cae casi un 10%, también cae la energía, Paraguay es un productor de energía. Esta sequía afectó el caudal de los ríos y el caudal del río impacta mucho en Itaipú y en Yaciretá, entonces vamos a tener caída también en la parte de producción de energía, que es compensado por el crecimiento que tiene el sector construcción principalmente, que crece mucho con el Estado que está invirtiendo, pero también el sector privado, uno recorre Paraguay y ve obras por todas partes, ¿verdad? Construcción es un factor que ha dinamizado mucho, la ganadería también ha crecido mucho, entonces en promedio vamos a estar en un 3,5, no es el gran rebote que esperábamos, pero también el gran supuesto que era el tema vacunación no se dio, no se cumplió, no se cumplió, con lo cual toda esa parte de comercio y servicios todavía está funcionando a media máquina. Correcto. En 2020 estimábamos un crecimiento económico de 5% para 2021. Estamos por ahí, pero repito, todo lo que sea proyecciones en el mundo entero, no solamente en Paraguay, en el mundo entero hay una enorme incertidumbre porque esta es una carrera que estamos, que el mundo está viviendo entre el avance del virus y el avance de la vacunación, no, entonces hay momentos en que parece que el virus con la nueva cepa va ganando, pero la vacunación va teniendo efecto. En la medida que podamos realmente vacunar masivamente a toda la población y a todo el mundo, al mundo entero, hoy ya hay consenso también en los países desarrollados que fueron muy egoístas en todo este tiempo, hay consenso de que o nos vacunamos todos y hay una inmunidad general mundial o si no este virus va a continuar ganando la carrera. Entonces creo que ahora hay esa conciencia, hay una competencia entre China, Estados Unidos y Rusia para felicidades de los países en desarrollo, que esta competencia se da en entregarnos vacunas y entonces hay expectativa de que pueda haber esta vacunación masiva en el segundo semestre de este año y tengamos un 2022 más normal, diríamos. Ok. Alberto, me interesa mucho separar o tratar de distinguir las realidades micro de las realidades macro. Y esto te lo digo porque reiteradas a veces escuchamos de representantes del gobierno y del sector privado también expresiones como, por ejemplo, el Paraguay ha sido el país cuya economía resultó ser la menos impactada por la crisis, el shock del coronavirus. La pregunta, Alberto, es si esa expresión nos está refugiando en indicadores promedio macro y está omitiendo la realidad de sectores que en términos del PIB no tienen un gran aporte en términos de valor agregado, pero en términos de empleo sí son muy importantes. En términos del PIB, para hacer una relación así rápida, si tenemos 200 empresas, supongamos que tenemos 200 empresas, 198 de esas son pequeñas y medianas y facturan cada una, supongamos 100 al año. Dos de ellas son muy grandes, están relacionadas con la exportación de carne o con la exportación del agro. Al término del año, las 198 empresas, efecto pandemia, muy vinculadas al sector terciario, tuvieron una disminución en sus ingresos, en su facturación y también seguramente eso afectó empleo. Pero las dos empresas grandes tuvieron un incremento en sus ingresos por lo que es el comercio internacional. Si hacemos el promedio, el incremento de estas dos es superior al decaimiento de esto. Entonces sale un número como si la economía, el PIB del Paraguay, decreció tan solo 0,6% y es la economía con menor impacto de la región a partir del coronavirus. Pero detrás de ese promedio no se esconde una realidad micro, que son las 198 empresas con decaimiento en su facturación, dificultad para poder seguir pagando alquiler y el incremento del desempleo, porque mucha gente no puede seguir pagando sueldas. Yo creo, Federico, que el... Vamos a comenzar por la primera palabra, que es el producto Interpi, porque todo lo que estamos diciendo es que caímos menos, crecimos más, rebotamos menos, crecimos menos que... caímos menos que los otros países de la región. Todo esto mando como indicador el producto interno bruto. Exactamente. Este indicador realmente no mide muchas cosas, mide algunas cosas, pero no mide muchas otras cosas. Y está muy, muy cuestionado desde hace mucho tiempo. Se está buscando otros indicadores justamente, como Naciones Unidas tiene el Índice de Desarrollo Humano, se creó el Índice del Progreso Social que creó la Universidad de Harvard con un grupo de, diríamos, de estudiosos como Michael Porter, porque nos está encontrando el indicador que mida eso que está diciendo. El PIB no mide eso. En primer lugar no mide, mide producción, lo que el país produce. Correcto. Y voy a decir una frase que decía Robert Kennedy, la producción de balas hace aumentar el PIB. O sea, el hecho que el PIB crezca quiere decir que creció la producción de los productos que el país produce. Exactamente. No quiere decir que el país esté mejor ni... Tampoco la producción, el PIB no mide la distribución de esa producción. Exactamente. Entonces ocurre lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Hay dos empresas que tienen toda la torta y no tienen nada y en promedio el PIB, el PIB promedio per cápita está bien, ¿verdad? Exactamente. Entonces no mide justicia social, no mide distribución, no mide el bienestar de la gente, no mide, mide producción. Exacto. La bala, como decía Robert Kennedy, que se produce en Estados Unidos, cuando más balas se producen o más misiles se producen o más aviones de combate se producen, crece el PIB de Estados Unidos. Un ejemplo nomás de que no tiene nada que ver con el bienestar de la gente. Exactamente. Entonces creo que en este momento, en este año de pandemia, se vio claramente eso. Se vio claramente eso. Por un lado, como te decía, porque la producción cayó, la producción cayó, el PIB cayó, del mundo cayó, cayó. Cuando viene la pandemia hubo una especie de pánico del mundo entero pensando que iba a haber un desplome de la economía, un desplome parecido al de la gran depresión del 29. Y todos los estados, todos, sin excepción, los países desarrollados con más recursos, por supuesto, los países en vía desarrollo con sus pocos recursos, y bueno, los países más pobres prácticamente sin recursos, cada uno hizo lo que pudo para evitar que haya ese desplome. Y la economía cayó, la economía cayó en promedio 3,3, el mundo, el PIB, el PIB, tomando el PIB, ¿verdad? Mundial. Mundial. Ok. Pero América Latina cayó arriba del 7, o sea, América Latina cayó casi el doble que el mundo, pero el Asia cayó poquísimo, muy poco, prácticamente no cayó en el Asia, ¿verdad? Entonces, ya ese PIB mundial ya nos muestra las realidades desiguales que tuvo cada región. América Latina fue una de las regiones más afectadas. Exacto. Más afectadas. Y dentro de América Latina los más afectados son los países que están muy vinculados a la parte de servicio, a turismo, todo el Caribe. El Caribe vive del turismo, ¿verdad? La hotelería, las compañías aéreas, los cruceros, todo eso se desplomó, ¿verdad? Eso se desplomó. Entonces, la caída de esos países más vinculados al turismo fue mucho mayor que la caída de países como Paraguay que dependen del sector agropecuario. Ok. Poco afectado. Poco afectado. Exacto. Poco afectado. Inclusive, es más, nosotros fuimos beneficiados porque veníamos de una sequía del año 2019, tuvimos una buena cosecha en el 2020 y creció el agro, creció el agro, ¿verdad? El producto interno del agro creció. Entonces, eso hizo que en promedio Paraguay caiga menos que Centroamérica, por supuesto. Exactamente. Que tuvo el golpe del turismo que se desplomó, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es una falacia decir eso, porque el PIB cayó menos, realmente hicimos bien las cosas. Exactamente. Ahí tuvimos la suerte, la suerte realmente de que tenemos una economía, lo que es malo en algunos aspectos, una economía muy dependiente de la lluvia, muy dependiente del clima. En este año fue bueno. En este año fue bueno porque nos le afectó la pandemia, diríamos, ¿verdad? Pero claramente en el mundo entero, y en el Paraguay también, lo que se nota es la desigualdad en materia del impacto de esta pandemia. Y voy a ir primero al mundo, después voy a ir a Paraguay. Las bolsas de valores crecieron muchísimo. El valor, los índices, el Dow Jones, el índice que mide la bolsa de Nueva York, por ejemplo, creció muchísimo. Pero uno mira la composición de quienes crecieron y las que crecieron son las empresas tecnológicas, las grandes, las Google, Facebook, Apple, Microsoft, Zoom, Zoom, ¿verdad? Crecieron muchísimo y todo el resto cayó. Las tecnológicas y las de salud crecieron, ¿verdad? Y el resto cayó, los cruceros se desplomaron, las compañías aéreas se desplomaron, los fabricantes de aviones se desplomaron, las acciones se desplomaron. Entonces, pero en promedio, como tanto creció la tecnológica, en promedio el índice creció, ¿verdad? Ahí de vuelta es lo que vos estás diciendo. O sea, el promedio no significa nada. Yo, como dice un amigo, tengo un pie en el fuego, un pie en el hielo y en promedio estoy tibio. Es el promedio, ¿verdad? Si tomas los dos extremos, está bien en promedio, ¿verdad? Entonces, no refleja nada. En el punto de vista económico no refleja esas desigualdades. Tampoco refleja la tragedia humanitaria y social. Han muerto millones de personas, son millones de familias que se han quedado sin ingreso. La pobreza cayó, creció, la pobreza extrema venía, la pobreza estaba en 700 millones de pobres, de los 7 mil millones de habitantes que tiene el mundo, 740 eran pobres, ¿verdad? Eso, en los años anteriores a la pandemia, vino bajando a 640, cayó 100 millones, y en el año de la pandemia volvió a crecer 100 millones. O sea, que 100 millones de personas que no estaban en la pobreza, cayeron en la pobreza producto de esta pandemia. Ese es el drama que hay, ¿verdad? Sin contar la gente que fue perdiendo ingresos, fue perdiendo familiares, murieron familiares y murieron sueños. Porque cuánto detrás de cada microempresa, cada pequeña empresa, hay un sueño, ¿verdad? Y eso tuvo un impacto enorme. El impacto humanitario, social y hasta psicológico que tiene esta pandemia, ¿verdad? Nada de eso mide el PIB de Paraguay no cayó tanto, ¿verdad? No cayó porque el PIB mide producción y somos un país dependiente del agro y el agro no fue afectado por la pandemia. Y el agro fue beneficiado por una buena lluvia el año pasado. Entonces tuvimos un buen PIB agrícola y para nada significa lo que vamos a estar diciendo. No tiene ninguna relación, ¿verdad? Correcto. Alberto, me dijiste recién, nuestras estimaciones son positivas en términos de crecimiento económico, 3,5% para 2021. Y también hay proyecciones positivas para el crecimiento económico del año que viene. Arriba del 5%. Arriba del 5%. Ahora, lo que yo te quiero consultar es lo siguiente. Nosotros teníamos, luego de 15 años de un crecimiento económico interesante, de 4% promedio en 15 años, llegamos a un nivel de ingreso promedio anual per cápita que estaba acá. Eso sería 2018. Después de 2019 con una caída de la economía de 0,4% y 2020 con otra caída de la economía de 0,6%, este ingreso promedio per cápita quedó acá. La pregunta que yo te quiero hacer es si cuántos años de crecimiento económico necesitamos para volver al punto de partida. Porque el crecimiento 2021 este año y 2022 no es un crecimiento a partir de donde estuvimos, 2018. Es un crecimiento para recuperar. ¿Cuántos años de crecimiento económico van a ser necesarios para volver a 2018? Bueno, hoy se habla en América Latina, en general, se habla de una década perdida. El impacto, no solo de la pandemia, la crisis económica de la región y Paraguay también está dentro de eso, con los vaivenes de la soja en el medio. Pero nosotros tuvimos un crecimiento en el periodo 2003, 2012, 13, 14, hasta ahí. Ahí se desploma, o sea, llega el fin de los commodities, del boom de los commodities y todas las economías de América Latina comenzaron a caer, algunas más que otras. Brasil tuvo caídas enormes, ¿verdad? Tuvo prácticamente... El PIB per cápita de Brasil de este año es igual que del año 2011. O sea que 10 años en que estuvo estancado, que cayó, haber subido, después cayó, y hoy, si tomas las dos puntas, 10 años de estancamiento Brasil. Argentina no te cuento, Argentina es casi más de 20 años del último pico que tuvo, ¿verdad? Correcto. O sea que... Y Paraguay va a llevar unos varios años recuperar el PIB que teníamos antes de toda esta situación que tuvimos de sequía en el 2019, de pandemia en el 2020. Pero de vuelta, ese PIB per cápita es tomar el PIB, dividir por la población. Exactamente. Lo que nos encuentra es con un impacto... Eso es un promedio. Eso es un promedio. Un promedio. La realidad de la gente, de cada gente, es diferente. Hay sectores muy afectados y otros menos, ¿verdad? Cierto. Vuelvo a repetir, lo que era malo, entre comillas, nuestra enorme dependencia del clima y de los precios internacionales, que fue nuestra dependencia del sector agropecuario, en este año de pandemia fue una cosa buena. Correcto. No somos los países caribeños, que sí están muy golpeados, los países que dependen del turismo, México que depende mucho del turismo, las zonas turísticas, son las que están realmente muy golpeadas. Totalmente. Y es la realidad paraguaya. A nosotros nos afectó mucho la frontera, el comercio fronterizo. Cierto. ¿Verdad? Pero, vuelvo a repetir, esta dependencia de un sector agropecuario en esta pandemia fue buena. Exactamente. Si bien este ingreso promedio anual per cápita no representa el bolsillo de todos, no, pero sí es un factor como promedio que se tiene en cuenta por las calificadoras a la hora del grado de inversión. Por eso hacía la pregunta de... Sí, 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 y no, yo no sé si para el grado de inversión, el per cápita, el grado de inversión, lo que mide la calificación de riesgo es la capacidad de pagar sus cuentas, sus deudas, ¿verdad? Exactamente. Porque cuando la palabra es, yo califico el riesgo de un país y entonces tengo que ver cuánto debe el país, cuánto tiene de reserva, cuánto es su exportación. Historial de cumplimiento. Historial de cumplimiento y en base a eso yo le doy una nota, un scoring, ¿verdad? Exactamente. Es decir, score. Yo le califico y digo, este país es muy riesgoso o no es riesgoso. Bueno, en la medida que se deteriore, esas cifras, bueno, Paraguay se deterioró en los últimos años, la deuda ha ido creciendo, la deuda ha ido creciendo y se aceleró con la pandemia. Y hoy estamos todavía en niveles de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto todavía razonables. Lo que preocupa a la gente de afuera, a los inversionistas que financian a Paraguay, no es todavía la foto de hoy, la foto que todavía está bien. Lo que preocupa es el deterioro, la velocidad con que se está endeudando Paraguay. O sea, el ritmo. Pasamos de un 8% en el 2011 al 33, 34% en 10 años, ¿verdad? Correcto. Y con una aceleración en los últimos años. Entonces, uno proyecta para adelante, si sigue este ritmo, evidentemente vamos a entrar en problemas de calificación de riesgo, más que por el Producto Interno Bruto per cápita, por este ritmo de endeudamiento que estamos teniendo. Exactamente. Y el endeudamiento es producto del déficit que tiene el Estado. Cierto. Yo siempre digo, no satanicemos a la deuda. La deuda es la consecuencia. La causa es el déficit. La madre de todos los problemas, si uno mira a Argentina, mira lo que pasó en Argentina, que es un ejemplo para ver lo que hay que hacer, es que han tenido déficit fiscal permanente, el Estado gasta más de lo que recauda, y en alguna época financiaron con emisión del Banco Central, tuvieron inflaciones, hiperinflaciones. En otra época dijeron, no vamos a emitir más dinero, pero seguía el déficit. Había que financiar. Pidieron préstamos afuera y terminaron en un default de deuda, ¿verdad? Exactamente. Y hoy están en default. Están en default y con inflación, en default y con la economía estancada. Y emitiendo de nuevo. Y emitiendo de vuelta, ¿verdad? Entonces, la madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Y eso es lo preocupante en Paraguay, que hemos ido creciendo. Se justificó en la pandemia ese exceso de gastos para amortiguar, mitigar la crisis. Pero hay que separar lo que son gastos permanentes, lo que son gastos transitorios. Una cosa es que demos un subsidio en el año de la crisis a la gente. Entonces, eso sí se puede quitar cuando haya crisis, ¿verdad? Cierto. Sin embargo, los aumentos salariales que se da a los empleados públicos, esos quedan para siempre. Correcto. Eso quedan para siempre. Los famosos gastos corrientes. Los gastos corrientes. Nosotros veníamos hasta el 2011 con superávit fiscal, con superávit fiscal, y en el año 2012, en forma absolutamente irresponsable, el Congreso de aquella época hizo un aumento de un 30% en la nómina de todos los empleados públicos y pasamos de un superávit a un déficit, un déficit fiscal ya permanente. Ese incremento significó 800 millones de dólares de gastos adicionales que ya fueron gastos permanentes todos los años. Y a partir de ahí entramos en déficit. Déficit, déficit. Se pasó la ley de responsabilidad fiscal que limitaba al 1,5. Eso por lo menos amortiguaba el crecimiento de la deuda. Pero en los últimos dos años con la sequía primero, con la pandemia después, liberamos eso y nuestro déficit se fue para arriba. Exactamente. Alberto, ¿cuál te parece a vos que podrían ser algunas alternativas para ir disminuyendo el déficit, no digo llegar a cero, pero por lo menos llegar a volver a respetar la ley de responsabilidad fiscal? Porque a mí me suena como una este un dilema porque por un lado tenemos que disminuir el déficit pero por otro lado la situación requiere medidas contracíclicas. Me estoy refiriendo a inversión e inversión. Si sigo invirtiendo esto no baja. Si dejo de invertir, si quito el pie del acelerador y disminuyen las inversiones en obras esto podría disminuir. La otra alternativa sería no, sigamos invirtiendo como alternativa contracíclica y financiemos el déficit con lo que vos dijiste. Con deuda. Con deuda nuevamente. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que tenemos todavía un pequeño margen para seguir, para actuar con sintonía fina diríamos. Lo que decía es cierto, si se frena muy de golpe se procura volver a los niveles de déficit del 1,5 muy rápidamente va a ser una frenada muy fuerte a la economía y con impacto también social porque mucha, una parte está para subsidios y gastos digamos de la gente afectada. Entonces nosotros no somos partidarios de una frenada de golpe pero tampoco no podemos seguir con el ritmo que tuvimos el año pasado. Ese ritmo no es sostenible Paraguay va a entrar en problemas ya de deuda ya ya no no manejable diríamos si seguimos a este ritmo unos años más. Entonces hay que ir frenando como el auto no va muy rápido ir frenando de a poco porque no se puede frenar de golpe pero tampoco no se puede seguir acelerando como estamos acelerando. Tiene que comenzar a reducirse y ahí entran temas que la vez pasada tuvimos una charla de perspectiva e hizo mucho hincapié de César que podemos hablar después de César Barreto nosotros tenemos una baja expectativa de que la reforma que el Paraguay necesita se puedan hacer por el hecho de que entramos ya en años electorales por otro lado vemos de que el gobierno es muy débil entonces y la reforma que hay que plantear que hay que hacer implican capital político importante que no tenemos en este momento entonces lo que si le pedimos al Estado es que sea austero por ejemplo el aumento salarial a los empleados públicos sea cero este año y ya vemos la presión de los maestros para el aumento del 16% ese acuerdo que firmó Enrique Riera hace unos años implicaba un aumento del 16% y otro aumento el año que viene igual estamos hablando de un incremento de 300 millones de dólares en los gastos gastos permanentes ya y bueno es una ofensa para la gente del sector privado que está sin trabajo que está remando para salir adelante y que el sector público no haga ningún sacrificio entonces lo mínimo que hay que pedirle a la clase política es austeridad un presupuesto austero y que lo que se va a gastar se gaste en salud se gaste en el tema de infraestructura también estuvimos mencionando es necesario para hoy necesita pero no es sostenible este ritmo de inversión hay que ir frenando de a poco para que eso vaya bajando y tal vez si el año que viene ya tenemos un año más normal si el 2022 ya se vacunó a la gente gran parte y bueno ahí se puede sacar esos incentivos se pueden ir sacando y ir yendo el déficit hacia el 1,5 en unos unos dos años más correcto pero ya definitivamente no se puede frenar de golpe Alberto durante el periodo 2003 2018 se considera que hemos tenido dos logros muy importantes uno la estabilidad de nuestra macroeconomía y el otro logro la disminución de los niveles de pobreza lo que todavía está pendiente que no es una cosa fácil es disminuir la brecha de desigualdad ahora la pobreza monetaria ha disminuido drásticamente durante 15 años la estabilidad macroeconómica se ha logrado y también hemos tenido un crecimiento económico importante ¿corremos el riesgo de perder esos logros? Bueno corremos ese periodo que estás mencionando fue un periodo que coincidió con una situación internacional muy favorable también tuvimos el boom de los precios de los commodities para que la gente entienda un poco más en detalle verá China que era un país pobre país pobre y rural y agrícola hasta hace unos 20 30 años atrás comenzó un proceso acelerado de desarrollo crecimiento de urbanización hace 30 40 años atrás vivía el 80% de los mil y pico millones de chinos mil 300 millones vivían en el campo cuando comienza el desarrollo industrial de China la gente mira el campo a la ciudad y se mudaron aproximadamente más de 400 millones de personas del campo a la ciudad es el mayor movimiento de personas de la historia de la humanidad nunca 400 millones de personas significa dos Brasil dos Brasil se mudó uno y medio veces Estados Unidos se mudó había que construir ciudades había que construir escuelas hospitales lo que lo que tuvo que invertir China en materia de cemento de varilla de hierro de petróleo fue gigantesco y esa gente que vivía en el campo vivía del autoconsumo que vivía lo que producía y a la ciudad requería importar alimentos China entonces todo subió por las nubes el petróleo subió por las nubes el cemento subió por las nubes las hojas subió por las nubes ese fue el periodo de boom ese boom en China ese movimiento se ha ido reduciendo ya entonces China no va a crecer al ritmo que venía creciendo uno mira las proyecciones de China y ya son proyecciones todavía muy buenas pero no no la que tenía antes en el periodo del boom donde crecía arriba del 10% por año ahora está cerca del 5% por año va a ser entonces esos precios fabulosos que tuvimos no se van a repetir estamos en un periodo también excepcional ahora de un pequeño un boom de commodity de vuelta pero eso responde a un tema que van a terminar en un año año y pico el entorno no va a ser tan favorable como era como fue en ese periodo pero hay tendencias que si son positivas claramente el tema de alimentos va a seguir siendo un tema necesario el mundo el mundo sobre todo estos países grandes como China y la India que eran países muy pobres han enriquecido la gente quiere comer más y mejor se ha urbanizado la gente ha salido del campo y vino a la ciudad entonces claramente va a continuar la tendencia de la demanda de alimentos va a continuar por décadas y Paraguay es un gran productor de alimentos entonces ahí tenemos algo que va a permanecer puede tener oscilaciones de precios va a depender del clima de muchas cosas pero la tendencia claramente es positiva pero Paraguay necesita desarrollar otros motores como dice José Cantero hay que poner otros motores a funcionar el tema industrial es un tema importante y ahí tenemos y hemos hecho mucho si uno recorre Paraguay ya encuentra industrias importantes tanto desde el punto de vista de agroindustrias como de industrias que diríamos emplea masivamente a través de la maquila a nuestra gente joven pero poco preparada Paraguay puede atraer industrias intensivas en mano de obra porque tenemos una población joven pero poco calificada puede atraer industrias agroindustrias y puede atraer algunas electrointensivas empresas que usen electricidad mientras tengamos este bono energético entonces pero eso ya implica ya no va a depender del viento nomas a favor depende que nos pongamos de acuerdo nosotros internamente para el desarrollo de estos otros motores correcto correcto perfecto al respecto retoma un poco lo que me habías dicho antes de que este gobierno por falta de capital de fuerza de capital político ya no ve esperanzas que pueda mover estas reformas que necesitamos en la dirección que estábamos hablando recién el periodo 2018-2023 va a pasar a la historia como el periodo de las oportunidades perdidas para poder impulsar esas reformas en el parlamento y si yo creo que si en un periodo o sea nosotros venimos hablando de estas reformas en mucho tiempo exactamente no ahora con este gobierno no más verá básicamente el estado fue creado para que brinde servicios bienes públicos a la gente ¿para qué está el estado? el estado es para nos hemos unido aportamos los impuestos para que nos brinden servicios ¿qué servicios tiene que brindar el estado? y bueno sin duda seguridad justicia salud salud pública la infraestructura pública bueno si uno mira todo eso ve que los servicios públicos de Paraguay son probablemente deficitarios y muy corruptos una justicia corrupta la inseguridad jurídica que existe es muy grande lo más grave es nuestra corrupción en el poder judicial hace años ¿no? ahora hace años venimos hablando de la reforma del poder judicial no se ha hecho nada hace años hablamos de la reforma de la salud no se ha hecho nada nos afectó la pandemia ahora hace años que se habla de la reforma previsional y ahora está saliendo el problema del IPS ¿verdad? y vamos a seguir sin reformar nada lo que pasa es que hay una yo uso la palabra la troika la troika es el carruaje que usaban los rusos con tres caballos que estiraban diríamos ¿verdad? hay una troika que nos gobierna que es la que impide que todas esas reformas se puedan hacer una son evidentemente la base son los funcionarios públicos que son los que más se han beneficiado en todo este tiempo del estado hoy gana el doble un empleado público que un empleado privado y encima tiene la seguridad que no lo pueden despedir el empleado privado vino la crisis quedó sin trabajo entonces el empleado público tiene una serie de beneficios que son que son gritantes como injustos digamos viendo lo que el contribuyente tiene como beneficio ¿verdad? ahí tenemos los sindicatos públicos han sido uno de los que impiden digamos cualquier tipo de reforma que afecte esos intereses la otra es son los contratistas del estado las empresas proveedoras del estado también sabemos toda la corrupción que hay ¿verdad? y la tercera es la clase política prebendaria clientelar que pone gente en el sector clientes en el sector público como empleado y que están vinculados con todos los contratistas también esos tres yo escribí un artículo sobre eso separando un poco lo que es el interés específico del interés difuso nosotros tenemos un interés todo de que tengamos un mejor estado pero un interés general difuso correcto sin embargo el interés de los sindicatos públicos es que no le toquen sus beneficios es bien específico entonces ellos se mueven se organizan hacen huelga van al parlamento presionan y nosotros tenemos un interés general miramos de las gradas del tema y no hacemos nada ¿verdad? exacto entonces yo creo que es importantísimo entender esto que es muy difícil que políticamente puedan avanzar las reformas si la ciudadanía no se moviliza y se convierte en un interés colectivo ese interés difuso correcto hasta que escribamos en las redes sociales que hagamos el seminario webinar discutamos la reforma todos estamos a favor pero somos una mayoría la mayoría la que queremos pero no estamos organizados y tenemos un interés general y tenemos enfrente un interés muy específico que defiende sus intereses políticos de negocio o beneficio que tienen los entonces contra eso va a ser muy difícil correcto y requerir un gobierno con mucho capital político con mucha fuerza que no hemos tenido tal vez el periodo de cartes podría haberse impulsado más pero realmente nadie quiere llegar llegar al periodo de elecciones y nadie quiere tocar eso cierto y entonces ya estamos en periodo de elecciones ahora exactamente entonces yo me imagino que reformas no van a ver hasta el final de este periodo ojalá se pueda tener hacer algo al comienzo del año que viene el próximo periodo y lo único que hay que pedirle por lo menos austeridad que no sigan con los incrementos desmedidos como se hizo en el pasado como se hizo en el 2012 que incremente aún más este déficit que estamos teniendo correcto había escrito vos si no me vas a ayudar a mejorar por lo menos no me empeores no me empeores exactamente Alberto permíteme que te lea un párrafo de un artículo tuyo en tus habituales columnas dominicales dice esta pandemia ha marcado el final de una era que se inició en 1789 con la revolución francesa explícame ¿me puede leer un poquito más para recordar el contexto que dije eso? si 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 recordemos dice que aquella revolución bajo los principios de libertad la igualdad y la fraternidad puso fin a una forma violenta a un sistema medieval injusto dividido en clases sociales donde la nobleza y el clero tenían todos los privilegios el principio de la libertad fue la base de la filosofía liberal y de la economía capitalista el principio de la igualdad fue la base del socialismo que permitió que grandes sectores explotados tuvieran derechos y una vida digna y a eso le agregas el principio el tercer principio de la fraternidad que muchos dicen que es el principio olvidado el principio olvidado yo quiero preguntarte si esta ideología como nos toca y si nos tocaría eventualmente en lo en las políticas públicas fiscales yo creo que en el siglo XX fue justamente la disputa entre los dos primeros principios la igualdad y la libertad correcto la libertad básicamente es la base del sistema capitalista es el bien supremo la libertad y en el sistema socialista era la igualdad eso llevó a ese periodo de guerra fría y yo creo que hoy en día creo que ya hay bastante consenso de que requerimos libertad pero también es de sintonía fina ¿verdad? requerimos libertad pero tampoco podemos diríamos tener grados tan gritantes de desigualdad como la que tenemos hoy en día o sea ahí podemos entrar a discutir la igualdad la igualdad para el sistema liberal debería ser igualdad de oportunidades cierto no igualdad de igualdad de resultados correcto porque somos diferentes hay gente más más emprendedora que otra y si le damos libertad va a haber uno que va a avanzar más rápido que otro absolutamente pero yo creo que hay que incorporar el tercer principio de la fraternidad para que aquellos que le va bien porque también acá se explica algo que decía un filántropo suizo llamado Stefan Schmidt-Heine no es posible tener una empresa decía él exitosa en una sociedad fracasada no es posible que vos vivas bien en una sociedad que tiene problemas tan grandes de desigualdad ¿verdad? vas a tener que llenarte de guardaespaldas de seguridad en tu casa de autos blindados pero también esto vale para el mundo es imposible que estos países desarrollados sigan viviendo tan bien como viven cuando gran parte de la humanidad todavía sigue viviendo en condiciones de tanta pobreza ¿verdad? porque hoy fíjate que hoy el tema de la migración que es uno de los grandes temas ¿verdad? antes de migrar era tomar los barcos cruzar el océano ¿verdad? y irte ¿verdad? hoy tomás el avión y estás en 7, 8 horas en otra parte del mundo es imposible que Estados Unidos pueda parar el flujo migratorio que va a entrar va a entrar de cualquier manera muchas veces entran por los aeropuertos inclusive no entran solamente entran por la valla esta que quieren poner ¿verdad? es imposible que Europa pueda parar la migración de los africanos ¿verdad? entonces eso requiere que la gente que está bien reconozca eso ok y entra al principio la fraternidad de la solidaridad las empresas tienen que ser más responsables la gente tiene que ser más responsable y bueno y en la medida cuando más sociedad tenés requerís menos Estado ahora si no tenés sociedad tiene que entrar el Estado exacto y ahí va a tener que entrar con esquemas esquemas tributarios que permita diríamos sacar un poco más al que más tiene y distribuir mejor ¿verdad? correcto pero ahí estamos nosotros en una serie de dilemas ¿verdad? porque este Estado es tan corrupto sacar aumentar impuestos para que se beneficie la troika exclusivamente la gente no quiere aportar ¿verdad? absolutamente entonces yo creo que falta ese principio de la fraternidad por un lado y por otro lado requerimos tener un Estado que realmente cumpla su rol correcto no un Estado para beneficio de lo que componen el Estado son los empleados y los contratistas y los políticos exactamente eso ya hoy en Paraguay cada vez más insostenible correcto pues Alberto que estaba leyendo la semana pasada en un periódico argentino una encuesta realizada por la UAD Universidad Argentina de la Empresa de la Empresa hicieron dos encuestas la primera a estudiantes universitarios de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires y le preguntaron si al terminar la carrera y obtener el título les interesaría salir de Argentina para desarrollar su futuro en otro país 75% de los encuestados dijo que sí la segunda encuesta le hicieron ya profesionales egresados ya titulados con un promedio de 35 años de edad y le preguntaron si les gustaría que en sus planes puedan incluir la posibilidad de emigrar para tratar de forjarse un futuro en el exterior 60% de los encuestados dijo sí me gustaría pensar en ese plan pensar que nosotros podemos correr el riesgo si no hacemos esas políticas redistributivas que acabas de mencionar para preocuparnos de la gente que no tiene acceso a salud que no tiene acceso a educación que no tiene acceso a internet de banda ancha y que están siendo postergados pensar que pueden los jóvenes en el futuro pensar que Paraguay es también un país de la desesperanza como es Argentina hoy yo creo que sí fíjate que hay tres hay tres bonos que tiene el Paraguay tres bonos que tenemos hoy pero que van a durar más o menos cada uno de ellos 10, 15 años uno es el bono energético tenemos hoy un exceso de energía le cedemos a Brasil ahora vamos a renegociar el trata del anexo C de Itaipú pero hoy tenemos un exceso de energía tenemos problemas de distribución pero tenemos exceso de generación de energía ese bono se va a acabar según todos los cálculos de la ANDE y de mucha gente que en 2030 2035 en el 2040 vamos a tener ya un déficit energético ese bono tiene un tiempo limitado el otro bono es el bono el bono demográfico donde tenemos una población que hoy es más joven una población joven hay mayoría de esa gente que puede mantener a gente que no trabaja diríamos mayor ese bono en la medida que esta gente va a ir envejeciendo vamos a pasar a lo que se llama el invierno demográfico y se va a acabar también ese mantener menos gente trabajando y más gente mantenida mantenida no solamente en lo económico también en la salud porque la mayoría la gente gasta el 80% de su gasto en salud en su vida lo hace en los últimos 10-15 años de vida entonces vamos a tener una población más vieja como tiene Europa como tienen algunos países acá en la región ese bono se va a acabar también y el tercer bono es el bono fiscal el bono de tener un sistema impositivo que hoy es una atracción para atraer a inversiones un impuesto bajo claro hay impuesto bajo pero tampoco no hay servicio público no hay servicio público y acá viene estamos con el dilema evidentemente cuando yo le escucho a alguna gente decir y tienen razón con este nivel de presión tributaria no vamos a poder tener un estado que brinde servicios en lo que vos estás mencionando pero por otro lado te dicen bueno pues este estado vamos a darle más recursos para el mismo estado o a otro estado o a darle más recursos un estado reformado pero claramente este nivel de presión tributaria y más después de la pandemia no es sostenible mucho tiempo ese bono si que tiene cuerda muy corta correcto entonces pero acá nos encontramos con este dilema exactamente de que si quieren hacer alguna presión para aumentar la presión tributaria para darle a este estado manejado por esa tróica ahí puede explotar el común diríamos que está cansado de no tener ningún tipo de servicio absolutamente entonces yo creo que si definitivamente mirando un horizonte de 10-15 años tenemos varias bombas que pueden explotar si no no hacemos algo y estamos todavía a tiempo eso es lo más lamentable verdad y estamos dejando pasar dejando pasar la reforma educativa es otra reforma fundamental absolutamente entonces yo veo que los países que progresan debaten cada vez nuevos problemas cuando uno va progresando aparece un nuevo problema yo no tenía trabajo quiero tener que consiga un trabajo ahora tengo problemas para irme a mi trabajo para dejarme a mis hijos cuando consigo esto tengo otro problema o sea van apareciendo nuevos problemas medio que uno va progresando en Paraguay siempre hablamos de los mismos problemas quiere decir que no cambia nada siempre estamos hablando de las mismas reformas hace 20 años yo 30 años hace que escucho de las mismas reformas que estás mencionando y cada uno viene con una reforma nueva cambiando algo que no se hace nada al final entonces yo yo sí creo que sería una pena pero hoy tiene todas las condiciones para poder desarrollarse tenemos energía tenemos una tierra fértil para producir alimentos la población joven que podemos educar pero hay que hacer un montón de reformas y que si no hacemos estamos en un punto casi de inflexión si no lo hacemos podemos ir a lo que vos estabas mencionando que lamentablemente lo hizo Argentina lamentablemente un país que tiene todo para hacer y fue fue una potencia mundial así mismo se desdesarrolló se desdesarrolló tiene recursos humanos tiene recursos naturales tiene gente talentosísima pero el problema bueno hoy va a hablar de otro programa de Argentina perfecto Alberto tengo que hacer una pausa y te pido que a la vuelta me hables del sistema financiero contame si a partir de esta reducción 2020 que se mantiene hasta hoy de las tasas de política monetaria que está creo que en 0,75 hay en este momento en el sistema financiero una sobre liquidez de recursos quiero que me cuentes eso y quiero que me cuentes también si eso ha presionado para bajar las tasas activas es decir la tasa que cobran los bancos por la colocación del dinero háblame por favor de la situación del sistema financiero luego de la pausa vamos a hacer una pausa antes permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en LIDRES son de Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998 hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Alberto Acosta Garbarino todo empieza con un paso o con una simple idea que imagina el futuro o con un saludo que transmite confianza y por eso hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay porque somos herederos de una gran historia con raíces sólidas que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos paso a paso Banco GNV caminamos juntos desde 1920 este split no viene del futuro pero parece su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort frío en menos tiempo aire más limpio algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón Split Tokyo Extends el aire superior Seguimos con el señor Alberto Acosta Garbarino Alberto sistema financiero como está hoy en este contexto pandemia bueno lo que pasó en Paraguay el año pasado y parte de este año es lo mismo que pasó en el mundo entero en el sistema financiero recordemos que cuando viene se apaga la luz diríamos cuando ocurre lo de la pandemia en el mes de marzo año pasado los estados todos los estados del mundo respondieron con dos herramientas digamos uno fue la política fiscal inyectando dinero gastando endeudándose para poder inyectar ese dinero y todos los países del mundo incrementaron su déficit fiscal en forma importante Paraguay fue uno de ellos veníamos con el 1,5 después fuimos el año 2019 más arriba y llegamos al 6,2 el año pasado el otro motor fue el sector financiero sector financiero inyectando dinero exacto y como como se inyecta dinero en la economía como se estimula básicamente bajando las tasas de interés el mundo entero bajó las tasas prácticamente a cero en Estados Unidos está en cero prácticamente la tasa de interés acá también la tasa del banco central está en 0,75 como mencionaste o sea bajaron las tasas para que fluya el crédito y no haya un corte en la cadena de pago diríamos se tomaron otras medidas más que son flexibilizar las normas de los bancos centrales esto pasó en todo el mundo para que se puedan refinanciar las deudas cuando uno refinancia deuda y el cliente no paga nada eso se lo marca como un cliente con problemas y se lo califica mal lo que se hizo es flexibilizar esas normas para que se pueda refinanciar masivamente sin que nadie se sienta afectado entonces hubo una refinanciación masiva acá en Paraguay y en el mundo entero de deudas por eso que no se notó los problemas de morosidad el año pasado porque los que podían ser problemas se pasó para adelante ya este 2022 vamos a 21 estamos sintiendo ya algunas cosas de esa refinanciación y yo creo que van a ir hay gente que pide que se haga una nueva flexibilización para seguir refinanciando las deudas pero ahí entramos en los riesgos los riesgos de que porque en algún momento hay que reconocer la realidad hay que reconocer que hay muchas deudas que no van a ser cobradas y los bancos tienen que estar capitalizados para afrontar esos problemas hasta ahora no se refleja porque como te digo fue diferido el riesgo tasa de morosidad prepandemia y tasa de morosidad post pandemia bajó pero bajó por parte por esto que estoy esta flexibilización entonces hoy está metido dentro de la cartera de crédito una deuda que no sabemos si es incobrable o no exactamente porque esto pasó en el mundo entero en el mundo todos los países han hecho lo mismo pero estas cosas no podés mantener mucho tiempo en algún momento es el mismo caso del déficit fiscal no podés seguir con déficit fiscal es grande permanente bueno tampoco podés seguir refinanciando indefinidamente en algún momento hay que sentarse y ver si va a poder pagar o no va a poder pagar y si el banco no cobra tiene que tener el capital para afrontar esa pérdida entonces por un lado se da eso no afecta la morosidad entre comillas en la estadística en parte por esta refinanciación lo otro que ocurre es que en este momento hay muchísima liquidez como se inyectó mucho dinero las obras públicas estas que se hicieron las empresas depositan en los bancos ese dinero y eso aumenta los depósitos los depósitos crecieron casi un 20% el año pasado aparte mucha gente que no fue afectada los empleados públicos por poner un ejemplo cobraban su sueldo y no gastaban casi nada porque no no se iban no viajaban al exterior no podían salir mucho para comprar entonces mucha gente ahorró ahorró a la fuerza con la cuarentena y con estar confinado no gastó entonces la liquidez que hay en los bancos es una liquidez muy grande es muy grande y lo que uno nota del lado del crédito es un poco lo contrario la gente está muy cautelosa para pedir crédito separemos lo que están refinanciando que están con problemas pero gente que está bien está muy prudente para endeudarse para proyectos nuevos o para consumo para gastar para viajar hoy no viajan y la gente que te pide tiene problemas entonces los bancos se encuentran con el problema de que la gente buena que está en buena situación no quiere crédito y la gente que está con problemas quiere refinanciar o refinanciar o crédito nuevo pero no es objeto de crédito entonces lo que vamos a ver aquí en adelante es justamente la dificultad para colocar crédito y eso va a traer va a estar trayendo una caída a las tasas de interés claramente porque por un lado el banco central bajó por otro lado hay muchos depósitos entonces un nuevo depósito yo le pago menos interés pues no tengo donde colocar y si consigo un buen cliente le bajo también la tasa para poder prestarle o sea que hay una tendencia a una bajada de las tasas de interés pasiva y activa vacunación mediante podría venir después el boom del gasto puede venir eso es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento la gente salió lo que nos estamos gastando ahora claro sale desesperadamente a viajar a gastar puede venir y ahí se reactiva el crédito ahí se podría reactivar el crédito eso se da sí siempre son clases conversar contigo muchísimas gracias muchísimo el aprendizaje lamentablemente el tiempo del programa se fue muchas gracias por acompañarnos gracias por la invitación y cuando quiera estamos a tu disposición soy Federico Galeano estoy arriba esto fue Líderes buenas noches Líderes fue presentado por Banco GNB Caminamos Juntos desde 1920 Split Tokyo El Aire Superior con el Pacto de Confianza NGO Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998 Líderes fue presentado por